Música 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 Nen toto que ta ka, neke nun gete mbue Nen toto que ta ka, neke nun gete mbue Kani darin gomani aru de tegete Kiyamokun chani ya ginyara y gherera gya ke Canidari mko maneru de TGT Yangofunchi anginyala yyerera yake Aboingai, nemboli ale umwe nako Aboingai, nemboli ale umwe nako Tonyita nenjara toko midi na imono eno Tonyita nenjara toko midi na imono eno Hino ya tumo, magenzi aborani osoro Kamete esa kabora andreto manyu ya Hino ya tumo, magenzi aborani osoro Kamete esa kabora andreto manyu ya Aboingai, nemboli ale umwe nako Aboingai, nemboli ale umwe nako Naka minra gaka, de karekete du Naka minra gaka, de karekete du Naka minra gaka, de karekete du Naka minra gaka, nenga ka vende me loka Naka minra gaka, de karekete du 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 Si esto, y no gire esta Codo de querer que esta huangay A ui ui, ne bugamu Me descuendo A ui ui, ne bugamu Me descuendo Naka vinda gaka, te care que te do Naka vinda gaka Te care que te do Naka vinda gaka Negra que vende meroka Naka vinda gaka Naka vinda gaka ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!